Hola amigos, bienvenidos a Pecaditos, su pastelería con 10 años de experiencia en el mundo de la pastelería temática o creativa. En esta oportunidad vamos a diseñar un ponqué o pastel temático para uno de nuestros clientes especiales. Así que si es usted, felicitaciones, tiene un pecadito de su casa, pero si quiere uno para usted, no olvide suscribirse a este canal, denle like a los vídeos, coméntenlo para que podamos contactarnos con ustedes y poder hacerle algún pastel siempre que esté dentro de nuestra ciudad. También recuerde esperar hasta el final porque siempre damos consejos de pastelería que le pueden ser muy útiles para su vida. Así que comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro video. Suscríbete y dale click a la campanita. Regálanos un like y deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz